Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Nelson Preciado, acá de la ciudad de Sogamoso, Boyacá. Interpreto este bello instrumento desde hace varios años. Mi acercamiento a él fue por un gran artista y bandolista conocido y reconocido por toda esta región, como lo es el maestro Fernando Hidalgo. De ahí donde me nació la inspiración para interpretarlo. Agradezco a cada uno de ustedes, muchas bendiciones y espero les guste este pequeño entreverado. Gracias. 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 Gracias.